Bueno, estamos viendo, usando la herramienta Moodle, vamos a ver si las acciones que vamos a realizar tardamos mucho o tardamos poco Para mí el mayor problema que tengo es que va lento, entonces cuando quiero colocar recursos, tardo La verdad es que me supone un esfuerzo poner un vídeo, quiero poner un enlace rápido, ¿vale? Entonces voy a medir más o menos cuánto tarda en poner un enlace, poner un vídeo en YouTube, ¿vale? Lo he localizado, voy a poner uno de los vídeos de mi canal, por ejemplo este Copio la ruta del enlace y me meto en el curso, ¿vale? Seguridad informática Me sale el material, hay una cosa que no he hecho que organizarlo tabularmente, ¿vale? Unas etiquetitas aquí, es algo que podría hacer Y voy a poner tema 3, voy a cambiar nombre Y le vamos a llamar pruebas para unir La edición muy simple, a mí me gusta, porque la edición es muy simple En este tema voy a hacer algunas pruebas de Moodle Para mi máster en e-learning Y redes sociales de unir, ¿vale? Así hago un poquito de publicidad y le digo a los alumnos que hay que estudiar, ¿vale? Guardo los cambios Y esto es lo que a mí no me gusta, que es que Tendría que estar local para que fuera un poquito mejor Voy a añadir una actividad de recursos Y esta parte es muy buena, ¿vale? Tengo aquí todo lo que puedo meter Y la verdad es que puedo ir muy rápido ¿Ok? ¿Cómo meto un vídeo? No hay herramienta de vídeo, pero sí meto una URL ¿Vale? Del tirón Voy a poner aquí la URL externa Y voy a copiar el título del vídeo ¿Vale? Podría comentarlo algo ¿Vale? Comentar en este vídeo Y le vamos a ¿Vale? Apariencia Puedo modificar la apariencia El tamaño del reproductor, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, esos asientos por 600 Lo cual está muy bien Algunos parámetros, si quisiera mandarle algunos Pero vamos En principio no No quiero pasarle ningún parámetro Y guardo los cambios He tardado prácticamente dos minutos Me ha servido Muy rápido ¿Necesito documentación? No ¿Fue útil? Pues bastante Es rápido Pero solo cuando el servidor va bien A veces se para Lo óptimo Para Moodle es Usar Un servidor en local Un servidor Y trabajar En local Como cuando estoy En el instituto Así el trabajo Es mucho más rápido ¿Vale? Venga Otra cosita Me ha hecho un vídeo Y lo vamos a subir No te lo ojo Y la vida Y lo ojo